Vamos a entrar en materia rápidamente porque tenemos mucho video y tú sabes que Jessica en los últimos días iniciando el mes de noviembre realmente se ha desatado una ola de delincuencia increíble. Impresionante. O sea la cantidad de videos, miren ahí en pantalla, este secuestro, tú sabes que también está de moda los secuestros express. Vemos ahí, esto ocurrió en el día de ayer en la avenida Ecológica de Santo Domingo Este. Pero eso es a plena luz del día. Sí, o sea, eso parece que te quedaste sin gasolina y tú estás acomodado, se te zafó en una goma. Como tratan de meter al individuo, le dan golpe y lo entran al vehículo para llevárselo. Vemos ahí en pantalla, realmente esto da miedo. Eso es impresionante, impresionante. Y mira, oye lo que es la vida, qué tan fuerte y qué tanto miedo hay, porque también uno tiene que estar en esa circunstancia. Los carros pasando, 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 nadie lo choca, nadie se baja. O sea, la gente es incapaz de meterse por miedo. Y no hay un agente de la policía, tampoco. No hay ni un AMED, no hay un policía, no hay nada. Bueno, tenemos otro video también. Esta denuncia, esto ocurrió el jueves a las 9 y 20 de la noche en la zona colonial. Atracaron una barra de sándwich, llamado, tengo aquí el nombre, una barra de sándwich Benefruta, se llama, en la zona colonial, frente al hospital Padre Villini. Los ladrones se llevaron tres celulares y dinero en efectivo. Los propietarios se quejan de un agente del mayor Luis Hidalgo de Politur, que fue a revisar el video y el sistema de seguridad y supuestamente lo borró. O sea, denuncian los propietarios del negocio. O sea, que el mismo Politur borra el video. Borró el video, supuestamente según la denuncia de los propietarios del negocio. Aquí, frente al hospital Padre Villini, en la zona colonial, que se supone que la zona colonial es una zona muy vigilada. Tiene que estar más resguardada porque está llena de turistas, una zona importante para nosotros. Son importantes. Entonces, atención a la Policía Nacional y a Politur también. Vemos ahí, cuando ellos llegan al lugar, se desmontan del vehículo e ingresan al lugar de, a la barra de sándwich y jugo Benefruta, ubicado en la zona colonial. Qué pena. Me llega un video, vía WhatsApp, este video, vamos a observarlo. Esto sucedió en el Centro Médico Cubano. Miren cómo este motocicleta le arrebata el teléfono. El Centro Médico Cubano, que está aquí por la zona universitaria. Este otro video también, Domínico Cubano, gracias. En la zona universitaria. Eso es un llamado de alerta urgente. O sea, si usted está en la calle, hasta adentro, mira dónde están, del local, le arrebatan su celular. O sea, si usted tiene un piecito afuera de su casa, no tenga nada en mano, no tenga prenda, no tenga celular. Y el tipo, el delincuente, obviamente, lo venía chequeando. Lo venía chequeando, exactamente. Porque ese otro también, usted tiene que tener cuatro ojos. Mirar, usted cruza la calle, entra a su casa, tiene que tratar. Exactamente. Entonces, a Chubasquez, al Ministro de Interior y Policía, vamos a meter mano con estos delincuentes, porque realmente no podemos, Jessica. Así es. También tenemos otro video. Miren a esta señora llegando de su casa también a las 7 de la mañana. Ella es conserje, una ama de casa. Y vemos ahí, a las 7 de la mañana, ella llegando a su casa, miren cómo se le tiran. Le quitan todo, la cartera, el teléfono, todo. La dejan sin nada a las 7 de la mañana. No, exactamente. Ahí vemos en pantalla. Obviamente, esto ha ocurrido, todos esos videos han ocurrido en esta semana. Entonces, fíjate algo, hoy estamos haciendo... Y de día, exactamente. O sea, que no es a las 12 de la noche. Hoy estamos haciendo un resumen de noticias. Y las 7 noticias que llevamos, las 7 noticias son de atraco. Exactamente. A la luz del sol. Exacto. Que no es como han querido decir... Que la inseguridad es en la noche, que por eso hay que... Que después de la medianoche, sino que... Evitar vender licores. No le importa la hora y tienen realmente... Esto ocurrió en Perla Antillana, en el sector Tamarindo, por donde vive el individuo aquí. Tenemos en pantalla otro video, Jessica. Un grupo de jóvenes, miren cómo interceptan, interceptan este vehículo. Miren, señores, de verdad, miren, nosotros no estamos jugando. Este país tiene problemas serios, Jessica. Mira, ahí está. De inseguridad. Cualquiera tiene un arma. Miren cómo... Y yo no entiendo cómo él no aceleró tampoco, porque yo veo que alguien se me tira, se me pasa por encima, yo le paso... Yo acelero y me llevo a... Porque tiene el carro trancado con él enfrente, mira. Yo lo choco y me llevo a todo el mundo. Le doy reversa y... Es que no sé, fue como un desastre, porque se llegó a meter uno atrás. Pero miren, cuando salen todos del vehículo, porque un grupo de jóvenes que andaban en el vehículo, miren, eran como cinco en el vehículo y obviamente, Jessica... Qué pena. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Tenemos también otro video, una denuncia de una... El próximo video, bueno, vemos ahí este Milton Morrison, el gerente de Ede Sur, dice que las quejas o las alzas en la tarifa eléctrica son por politiquería de la oposición. Ah, es politiquería, mi querido Milton Morrison. A mí me llegó mi recibo el doble, deje su show. Politiquería de la oposición. Eso es deseo de estar diciendo cosas para granjearse simpatías populares, pero eso es totalmente falso. Aquí no ha habido mayor aumento de la tarifa, sino que puede haber un aumento en el consumo de la gente que se traduzca en una facturación más alta, pero la tarifa no se ha modificado desde la última vez que se hizo. Si fue por mandato del pacto... Estuvo aquí en matinal en el día de ayer y obviamente salen las declaraciones, están siendo tendencias. Qué bárbaro. El top 5, el top número 1, las noticias en tendencia, vemos en pantalla que hoy arranca el censo. Abinader dice que no se va a contabilizar a los extranjeros, solamente los dominicanos. ¿Cuántos somos los dominicanos? ¿Cuántos hay y qué necesitan? Exactamente. Entonces, es el mismo censo de toda parte del mundo. Abinader dice que en el 2010, cuando se hizo el censo del 2010, en nivel de delincuencia era el doble, dice el presidente, y llamó a la oposición a dejar de lado la política durante el censo, que es hasta el 23 de este mes. El director del censo también dice que no tienen capacidad para regularizar a los haitianos, como han querido decir algunos sectores, han querido politizar el tema, diciendo que se va a regularizar a los haitanos en el censo, cuando realmente un censo no tiene nada que ver con regularización. La gente también tiene poca información, la gente tiene mucho miedo de que cuando vayan a hacerle el censo, tengan que dejarlos pasar a su hogar y que los vayan a atracar. Hay parte de desinformación. Desinformación, exactamente. Ahí hay mucho nervio de la ciudadanía. Va a ser laborable, o sea... Días laborables, horarios de oficina. Días laborables, horarios de oficina, exactamente. Importante esto. Hasta el 23 de noviembre están identificados, importante que las personas también... Tienen un chaleco. Un chaleco, tienen un carnet también con un código QR. También tienen... Sería bueno que ya mañana con más detalles, tú ves exactamente lo que tenga... Sí, mañana voy a presentar un video sobre esto. Vamos a ver el top número 2, y es que Mantequilla anuncia que demandará a Nuria, a Lofoque y a José La Luz por difamación. Dice Mantequilla que le dijeron ladrón y que también admitió, confesó que pertenece a la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver el video. Fuerza del Pueblo. Ah. Claro que sí. ¿Cuánto te juramentaste? Yo soy miembro de la Fuerza de la Luz. Que está en... José La Luz. Ahí. Vamos a hacer la Luz. Santiago Matías. Va para Santiago Matías. ¿Y qué te hizo Santiago? No, pero Santiago me dijo ayer ladrón. Públicamente la Fuerza del Pueblo. Ah. Claro que sí. ¿Cuánto te juramentaste? Yo soy miembro de la Fuerza. Mantequilla que debe 150 millones de pesos, Mantequilla. Yo no sé cómo él va a pagar eso. Me imagino que con la demanda, él va a aprovechar la demanda para conseguir un par de pesos y pagarle a los que debe, ¿verdad? La demanda que más me llama la atención es hacia Nuria, pero ok. Una periodista de investigación. Pero bueno, ok. Bueno, José La Luz le respondió. José La Luz dijo que lo demande. Pero que se ponga a estudiar. Porque Mantequilla realmente tiene un talento para el asunto de los negocios. Lo que pasa es que lo ha utilizado de mala manera. Porque él tiene buena labia. Él tiene buena oratoria. Buena oratoria, exactamente. Persuasión. Convence. Que es lo que un vendedor necesita realmente. Pero lo ha utilizado. Santi, es fácil. Dame 50 mil pesos que mañana te doy 100. Espérate, espérate. Que nunca más vas a ver si tú me das 50. Mira, vamos con el top número 3. Y es que el ministro de Interior y Policía dice que la mayoría de los delitos que ocurren en Santo Domingo es entre la 1 y las 3 de la madrugada. Dice Chubasquias. Y que invita a la colaboración de los negocios. Yo no entiendo si no tienen personas a los lados que le estén diciendo lo que en realidad pasa en su país. Porque la delincuencia, óyeme, yo vivo en una zona buena en Santo Domingo. Y enfrente de mi casa, yo vivo en la Nacaona. Enfrente de mi casa, Santi, en el balcón delante de mis ojos, un señor le robó el celular a una señora que estaba caminando. Así, le metió la mano y le quitó. Y no fue, fue a las 12 el mediodía. Pero es que ahí están los videos, señores, en las redes sociales. O sea, que realmente, y ahora mismo la fiesta clandestina. ¿Sabes que ahora? Ahora que se van a encender los privitos otra vez. Vi la fiesta clandestina. Ahora sí, como la pandemia. Venden más licores porque compran al mayor para tenerlo listo para el priviti. Vamos a ver el top número 4. Y es que esta ciudadana denuncia que su factura de este le llegó de un millón de pesos. Vamos a escuchar. Ay, Dios mío. Un millón de pesos de este, de verdad. Un millón trescientos diecisiete mil noventa y cuatro pesos con treinta y tres centavos. En un lugar que lo que hay son cuatro abanicos, se utiliza una computadora y una impresora. Es un abuso. Pero yo creo, yo creo que le están cobrando la luz de la comunidad, o sea, del barrio entero. O un error. Yo pienso. Sí, yo estoy de acuerdo con nuestro productorico Zapata. Yo entiendo que eso no es un abuso. Eso es un error. Porque ya un abuso es si le llegó en 20. Eso tiene que ser un error grave, evidentemente. Pero espérate, Jessica. Yo espero que también sea verdad. Porque, o no sea una manipulación. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver este caso. Hay que ver, hay que ver. Ahora, lo que sí que la luz está llegando mucho más cara, sí. Eso sí. Y hay que ponerle atención a eso. Volvemos a lo mismo. Ya para finalizar, el último tema es este tema de este estudiante de escuelas públicas, de un colegio, perdón, en La Sursa, en Santiago. El Estado dice que en WhatsApp, él publicó unas amenazas hacia sus compañeros, que él iba a matar unos compañeros. Pero él tiene como una marca, como si fuera algo satánico, un ritual, no sé. Supuestamente, él dice que le hacían bullying. Ay, Dios, qué pena. Le hacían bullying. Bueno, vemos ahí en pantalla el Estado. Miren ahí, él publicó este Estado en WhatsApp. Ya me jarté. Dale para atrás, exactamente, para leerlo. Él publicó este Estado diciendo, bueno, mira la lista, un listado. Ahí está la lista de las personas que él pretendía matar. Sí, ya me jarté. Si lees esto, no vayas al colegio de La Sursa. Si vayas, no lees al colegio de La Sursa, dale para atrás. El sábado, dice él. Vamos a ver. Es como un historiecita que no pueden parar ahí en este momento. Ahí vemos. Los MMM me dijeron que les va a caer. Ok, pero si él era como que era una amenaza. El joven está suspendido. Yo espero también que a los que le hacían bullying, tomen cartas en el asunto con el bullying, que es muy preocupante, Jessica, con los jóvenes, que provoca muchas situaciones delicadas mentalmente a los jóvenes. Y esperemos que también sean sancionados. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Jessica. Gracias. 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 Gracias.